La senadora Lorena Ibed Valle San Pedro, del Grupo Parlamentario de Morena, para presentar su voto particular hasta por cinco minutos. Con el permiso de la Presidencia. En esta discusión hemos escuchado verdades a medias, mentiras completas e interpretaciones sesgadas por parte de la oposición. Las mismas voces, una y otra vez, se empeñan en desvirtuar el nuevo texto constitucional y la nueva estrategia del Gobierno de México, que garantizarán seguridad y autosuficiencia energéticas en nuestra nación. Nunca más los intereses de las empresas privadas y transnacionales estarán por encima de los derechos y necesidades del pueblo de México. No tendrán prevalencia sobre las empresas públicas del Estado ni socavarán al erario público. Fortaleceremos a Pemex y a CFE como empresas públicas del Estado para garantizar un servicio eléctrico de calidad continuo y de bajo costo para todos los hogares del país. El litio será un área estratégica y no estará sujeto a concesiones, porque el litio es de las mexicanas y los mexicanos. El litio también tendrá un papel fundamental en la transición energética, pues permitirá reducir los gases efecto invernadero y con ello hacer frente al cambio climático. El servicio de Internet que provea el Estado no constituirá un monopolio, será área estratégica y exclusiva del Estado, lo que permitirá continuar asegurando Internet para todas y todos. Esta reforma confirma el compromiso de la Cuarta Transformación y refrenda los principios del nuevo modelo del sistema eléctrico nacional, primero el pueblo. Y sí, claro que sí, estamos dando marcha atrás a la mal llamada reforma energética en aquel ilegítima 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 sesión del 2013. Yo también estuve ahí aquel 11 de diciembre del 2013, junto a muchos de mis compañeros y compañeras que hoy forman parte de este Senado. En aquel momento apenas había dos diputados federales de Sonora que se opusieron a aquella ilegítima ilegítima reforma, el doctor Alfonso Durazo Montaño y su servidora, Lorena Valles. Estábamos ahí aquella madrugada y fuimos contundentes con nuestra postura, dijimos siempre no, votamos en contra de todas las mal llamadas reformas estructurales. Pero esa, la reforma energética, era la madre de todas las reformas y nos opusimos a aquella madrugada y nos comprometimos a que aquel espacio que apenas ocupábamos en un área de la Cámara de Diputados sería mayor, para lograr revertir en algún momento, más temprano que tarde, aquella reforma energética que tanto daño le iba a hacer, le hizo a nuestro país. Hoy estamos aquí, en la Cámara de Diputados, no más por poner el ejemplo de mi Estado, fueron los siete diputados federales que tiene nuestro Estado. Los que votaron a favor de esta reforma y seremos también hoy la mayoría en este Senado, la mayoría que decidió el pueblo de México que estemos aquí representándoles. Me duele ver a muchas compañeras, compañeros que aquella noche se opusieron y han usado esta tribuna hoy para estar en contra. Permítame, permítame un segundo. Senadora Claudia Anaya, ¿con qué objeto? Presidente, que si le puede preguntar a la oradora si me acepta una pregunta. Con mucho gusto. Senadora Lorena Valles, ¿le quiere hacer una pregunta a la senadora Anaya? Rechaza la pregunta. Muchas gracias. Hoy, claro que sí, pondremos fin a las prácticas abusivas de autoabasto y a los mercados irregulares que generan, pondremos fin a las concesiones, concentraciones económicas y prácticas desleales que privilegian los intereses privados con subsidios, tarifas y transferencias con cargo al presupuesto público, al negocio redondo e inmoral de los contratos legados y certificados de energías limpias y a todas las formas de corrupción impulsadas por los gobiernos neoliberales. Las inversiones privadas en el sector serán bienvenidas, que quede claro, siempre serán bienvenidas, siempre y cuando sean transparentes, honestas y, por supuesto, reguladas. En México habrá transición energética y nuestra nación cumplirá con los compromisos internacionales que ha contraído y será responsable con las próximas generaciones. Por último, solamente quiero poner como un ejemplo de que estamos avanzando a paso firme hacia las energías renovables, el Plan Sonora de Energía Sostenible que ha colocado a México como un referente mundial en materia de generación de energías. Basta decir, y con esto termino, que se está construyendo el parque solar más grande de América Latina y que será el quinto más grande a nivel mundial y generará mil megawatts de energía limpia y eficiente. Por esta y muchas razones más vamos a votar a favor de esta reforma energética, porque queremos que la energía siempre esté al servicio del pueblo de México. Muchas gracias, es cuanto. Gracias. Muchas gracias, senadora Lorena Valles. Está con nosotros diversos integrantes de la Asociación Nacional de Usuarios de Riego, invitados por el senador Heriberto Marcelo Aguilar Castillo, Alejandro Salcedo, Luis Antonio Cruz Carrillo, Humberto Borbón Valencia, Eduardo Liñero Celaya, Esteban Parra Mata, Mario Alberto Pablos Domínguez, Luis Gerardo Villalobos Hernández, son bienvenidos a esta su casa. Sigue en el uso de la palabra el senador.